Hola que tal, muy buenas noches amigos de las redes sociales, los saludo con mucho gusto y desde otro espacio de la Feria Expo Ganadera Juárez 2022, bueno pues les traemos este recorrido donde sobre el escenario de la explanada de la mexicanidad, bueno se encuentra y se presenta el cantante Alejandro Fernández, que les parece, si me acompañan a ver como es que se vive este momento entre el cantante y los juarenses. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.